Vamos a empezar con uno de los peces del mar peruano que más se consume acá en el Perú y uno de los más económicos para la mesa peruana. ¡Ah, caramba! Tengo ni idea. Vamos a hacer un delicioso... Tartar de bonito. Tartar de bonito, señores. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Participantes, que nazi, por favor, deje la tabla y para que nuestros jurados nos puedan dar la receta, acérquense. ¿Qué es tartar? No sé qué es, como la mayoría de los platos. Para este tartar de bonito, la buena noticia es que no van a tener que filetear un pescado porque van a trabajar con el filete de bonito totus. ¡Qué maravilla! Este es buenísimo, ¿eh? ¡Es buenísimo y fresco! ¡Dios mío! Recordemos que el bonito es el pescado más rico en omega 3. Lo es. Por lo cual nos ayuda a reducir el colesterol y los niveles de triglicéridos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, con este filete, le vamos a retirar la piel, si es que la tiene, y vamos a cortar el pescado en cubitos de uno por un centímetro. Uno o uno y medio. Ustedes decían el tamaño, pero los cubitos son pequeños. Cortamos bien el pescado y lo vamos a mandar inmediatamente cortado con papel film al frío. Y vamos a hacer un aliño con los siguientes ingredientes. Salsa de soya o sillao, aceite de ajonjolí, sal, pimienta, ajo y un poquito de jugo de quión. Mezclan bien y luego en un bowl van a mezclar estos cubitos de bonito con este aliño. Lo van a aliñar para poder armar su tartar. Muy bien. Antes de decirles cómo van a ser los chips de arroz que tienen que preparar, que es un proceso un poquito complejo, les quiero dar un tipsito sobre el bonito. El bonito es un túnido, es un primo del atún, es un pescado azul. Y le viene muy bien el ser curado. ¿Qué significa ser curado? Pasar por un proceso de sal y a veces azúcar. En este caso yo les sugiero, no es obligatorio lo que les ha dicho Nelly, está perfecto. Pero hay una forma de sacarle más sabor todavía a esta preparación. Es poner tres partes de sal por una parte de azúcar en un bowl. Mezclar bien todo esto. Y con esta mezcla de tres partes de sal por una de azúcar, cubrir los filetes ya sin piel, sin nada. Van a cubrirlos por completo, totalmente cubiertos. Tanto la sal como el azúcar son higroscópicas. Van a extraer el líquido de constitución del pescado, secándolo ligeramente, por eso se llama curar, porque alargas el tiempo de vida. Mientras menos cantidad de agua tenga un producto, más tiempo de vida tiene. Y al mismo tiempo, más potencia de sabor. Y le van a dar a un filete de este tamaño, más o menos, unos 30 minutos, todo lo que puedan. Porque ya no viene cocción, de ahí es picar y mezclar con lo que ustedes tienen listos. Luego de esos 30 minutos, lo van a sumergir y lavar muy bien en agua con hielo. Tiene que estar muy fría el agua para que el pescado no se desoje, para que se compacte. El frío contrae. Entonces, si está bien fría el agua, se va a mantener pegadita a todos los filetes. Cada una de las líneas del filete se va a mantener unido y consistente. Entonces, ya saben, pueden hacer esta técnica como puede que no la hagan. Ustedes tomen decisiones. Ahora les voy a hablar de lo que sí tienen que hacer de todas maneras, que es estos chips de arroz. Lo primero que vamos a hacer es una técnica de cocción de arroz que se llama NATURE. ¿Qué significa eso? Por una parte de arroz, 10 partes de agua. En esta oportunidad, no tienen que ser 10 partes, pero que sea abundante agua. No estamos cocinando arroz como lo hacen usualmente, que es una a una. Si no, una a 10 o una a 5, que sea abundante agua. Pongan una olla con harta agua y ahí dejen caer unas dos tazas de arroz, es más que suficiente. Y que hierva por unos 15 minutos con un puntito de sal. Una vez que esté totalmente cocido, lo vamos a poner en la licuadora. Y vamos a agregar la cantidad mínima de agua de cocción para que la licuadora se lubrique y haga un puré. Licuamos esto, tenemos un puré de arroz. Ese puré de arroz lo vamos a poner sobre un silpat, que estará sobre una bandeja de horno, una lata. Les hemos puesto una espátula de codo en sus estaciones, que va a ser más fácil este trabajo. Una espátula que tiene codo, ¿no? Entonces, con eso van a esparcirlo lo más delgadito posible sobre la silicona, porque vamos a deshidratarlo en el horno a 150 grados. Así que precalienten su horno a 150 grados. Y procuren que esto quede totalmente seco. Antes de meterlo al horno, me estaba olvidando un detallito, le pueden dejar caer un poco de Sishimito Garashi. El Sishimito Garashi es una mezcla de 7 ajíes japoneses. Está allá atrás en el almacén, está listo. Simplemente abrir un poco es picante, ¿no? Son 7 ajíes. Le dejan caer un poquito de este togarashi encima a este puré esparcido, alisado sobre el silpat. Lo meten al horno y procuran que se deshidrate hasta que tenga la textura pétrea, ¿no? Como una piedra que esté duro. Una vez que esté así, lo craquelan, lo parten en pedazos, y esos pedazos los fríen a 180 grados y se van a inflar. Entonces, primero, primer paso, cocinar el arroz. En la técnica, nature. Segundo paso, licuarlo. Tercer paso, alisarlo en el silpat. Luego, Sishimito Garashi. Horno, deshidratar. Así que hagan sus cálculos para ver con qué empiezan, ¿no? Un sentido lógico y cronológico de trabajo. Unos 15 minutos en el horno, sale, se enfría, se troza y se fría en fritura profunda. Y listo, señores. Falta armar el plato. Para armar el plato, van a utilizar como molde un cortador circular. Lo van a colocar sobre el plato en el que van a emplatar finalmente y van a colocar cubitos de palta de un centímetro por un centímetro abajo. Ese va a ser el primer piso del tartar. Luego van a mezclar los cubitos de bonito con el aderezo que les han enseñado y los van a disponer sobre las paltas. Como etapa final, van a colocar ajonjolí, hojitas de culantro y las crackers de arroz alrededor. Por supuesto, antes de echar el ajonjolí y las hojitas de culantro, retiren el cortador que han usado como molde. Y claro, fíjense que esté todo en orden, ¿no? Buena suerte. Siento que tengo un nudo en mi cabeza, pero voy a sentar todo en el papel y organizarme. Bien, señores, antes de darles la información importante, déjenme hablarles de lo que va a tener la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche. La persona que haga el mejor tartar el día de hoy va a tener... Señores Kenazi, por favor, por favor. Va a tener la ayuda de cualquiera de nuestros tres jurados durante cinco minutos en la preparación del segundo plato de esta noche, señores. Cinco minutitos de uno de ellos sería hermoso. Y eso, les adelanto que eso no es todo, ¿eh? Porque antes del segundo plato de la noche vamos a jugar un jueguito. No, señores Kenazi, este de los jueguitos... No se me ponga así, señores Kenazi. Este de los jueguitos que les regalamos cosas, señores Kenazi. Y lo van a jugar todos, ¿eh? Lo van a jugar todos y el que gana, y el que gana... Señor, aparte no se me haga. Usted le ha ido bien en la vida jugando jueguitos, ¿eh? No, no se me haga. Por favor. Muy bien. Bien, señor, por favor. Bien. Va a haber un jueguito este que les regalamos cosas de verdad. Así que les va a gustar, les va a gustar. Bien, señores. Buena suerte a todos por ese beneficio. Y ahora sí, para la preparación de una porción de tartar, vamos a tener exactamente 60 minutos, señores. Tiempo más que de sobra, 60 minutos. Así que buena suerte a todos. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡En sus marcas! ¡Sí! ¡Listos! Señor Arguelles, a ver si se acuerda cómo se hace esto. Yo practiqué el fileteo de bonito. Por las puras. Porque lo van a dar fileteado. Por las puras. Por las puras. Bueno, vaya a cocinar. A cocinar. ¡Vamos! Ay, el horno, el horno, el horno. Mi horno, mi horno, chefcitos. Ustedes me han dicho que cuando tengan que usar el horno, lo precaliente. Y cuando tengan que hervir algo, hierve el agua. Yaco. ¿Qué fue, brother? Acá está prendido mi horno. No, amiga. Es para cape. ¿Por qué? ¿Tanto te has olvidado? Sí. Y acá, 150. Ivana, vamos más o menos 700 programas. Ya dije que yo vivo acá. Y todavía no sabes cómo se prende el horno, Ivánita linda. Voy a organizarme porque salía una vergüenza en la tele cuando yo me vi. Parece una loca. Mucho tiempo lejos de la cocina. Concentración. Vamos. Ordenate primero y luego al almacén. Esto fue ya. Gracias. Está... Lo he practicado. Queridos jurados, ¿qué platito que les toca hacer a nuestros participantes en este primer reto de la noche? ¿Cómo definirían a este platito? Porque es un buen piqueo, un plato elegante. Un plato, un piqueo. Tradicionalmente es una entrada. Los tartares son entradas normalmente, pero se han popularizado como piqueos. Es súper rico. Lo puedes hacer de cualquier pescado, salmón, de trucha normalmente. Bueno, aparte lo hemos hecho acá también de carne. El más clásico de los marinos es de atún, pero de atún fresco. Entonces la alternativa al atún normalmente en el Perú ha sido el bonito que se comporta súper bien, ¿no? Y lo que les he dicho yo sobre el curado de pescado no estaba en la receta original. Es algo que he enseñado varias veces en mi canal de YouTube en diferentes recetas. Porque me parece que real... No, no me parece. Estoy seguro que el curado mejora, eleva el producto final. Ah, la palta. Con una suficiente. Sí, pero he llevado por si acabas. Dos paltitas y es razón, ya. Lo mejor que te sobra y que te falte. Sí, de acuerdo. ¿Cómo ven a nuestros participantes? A Yaco lo veo enchufado. Tiene esa actitud de que no sé. Una carga de motivación ha tenido después de eso. Siento que tiene toda la carga del repechaje. Mientras que los otros participantes los siento que han vuelto de vacaciones y que les va a costar más regresar a la cocina. Me preocupa Ivana, me preocupa bastante Ivana. Porque a Ivana le cuesta lidiar con sus emociones en la cocina. Y si no ha practicado, a menos que haya hecho algo interno, un trabajo interno sobre su tranquilidad y de repente eso está mejor que cocinar porque buen gusto tiene. ¿Para qué está quedando la licuadora? ¿Para qué llevas licuadora? ¿Tenemos que licuar algo? ¿Para licuar? Porque hay que licuar el arroz con... Ah, ya, muy bien. Oye, eso, eso... ¿Te preocupó? Sí, un poquito, ¿no? Y dije, ¿qué? No me pongas en duda, por favor, que yo, que yo, si me pones en duda, me confundo. Sí, un poquito, ¿qué es lo que me dice de Ariana Fernández, señores? Tremendo lo que hizo, ¿eh? Estuvo en los últimos puestos de la tabla durante todo el repechaje. Tuvo un buen plato en nuestro último episodio. Eso hizo que su tendencia cambiase un poco y finalmente ella fue la que se salvó y dejó afuera a Sinji, a Yuliño y a Jonathan Rojas. ¿Qué me dicen? Lo dijimos en un inicio. El estar en los últimos puestos, tanto en los últimos o primeros, no te aseguraba nada. Y pasó con Ariana, ¿no? Estuvo en el último puesto en todo momento junto con Jonathan, pero hizo un muy buen menestrón y regresó. Pero hizo el plato previo, el adobo, también, no era el mejor adobo que he comido en mi vida, pero creo que era el mejor plato que ella ha cocinado en esta cocina. Sin duda.